Aquí disfrutándolos a ustedes y disfrutando de eso que va a ser esa comidita peruana riquísima celebrando hoy la independencia de Perú, pero estoy aquí con dos grandes actores y amigos de la casa Erika de la Rosa y Raúl Arrieta que nos acompañan de la nueva producción de Telemundo Bajo el mismo cielo, que rico volver a verte y que rico compartir contigo. Cuéntame cada uno de sus personajes en la novela porque sé que tú dentro de lo amorosa y dulce que puede ser en tu personaje, también quieres a alguien y no vas a dejar que nadie te lo quite. Pues como todas las mujeres supongo yo, si no me dejo. Mira, mi personaje se llama Felicia Méndez y es una mujer que si bien ha pasado por circunstancias muy difíciles que ya se van a enterar. Y ya en la noche se enteran. Está muy enamorada del personaje de Gabriel Porras. ¿Y él te corresponde? Sí, de alguna manera. Hasta que llega alguien más. La mosca, la sopa, ¿no? Y tú harás todo para sacar esa mosca de la sopa, por supuesto, pero de todo. Mira, y esta historia de amor entre nosotros tres creo que también está en medio de situaciones bien difíciles, circunstancias muy complicadas que cada uno de los personajes viven, pero yo creo que lo más importante de esta historia es la historia de amor que estamos contando para la familia. El amor a los padres, el amor a los hijos, el amor a los hermanos. Lo difícil que es venir de otro país a instalarse en Estados Unidos y poder lograr forjar un futuro. Claro, yo creo que es una historia de amor con la que estoy segura que la mayoría de los latinos en Estados Unidos se van a sentir identificados. ¿Y Raúl, dentro de...? ¿Ustedes no tienen nada que ver el uno con el otro? Claro. Mucho que ver. Mucho, pero mucho que ver. Pero no en relación amorosa. No, mira, con todo y eso que dicen que el primo a la prima no es cierto. No, primo. No, en este caso. Se exprimen. Se exprimen. Exacto. No me dijodía esa. Mucho cuidado. ¿Cómo? La prima, el primo. La prima y el primo se exprimen. Se exprimen. Ah, mire, el primo. Pero eres un hombre un poco machista. Eres un hombre, además, que te encanta como la música y ser bohemio y las tentaciones que todo eso trae. Rudolfo es un hombre muy alegre que ha vivido toda su vida con estos conceptos tan bonitos, estos valores tradicionales de nuestra familia mexicana. Fan de Pedro Infante, Javier Solís, lo lleven la sangre, la música, es un hombre sumamente alegre que está ahí para hacer feliz a la gente. ¿A la gente? ¿Sólo a una o a las mujeres? Bueno, eso lo van a tener que averiguar un poco más adelante cuando vean Bajo el mismo cielo esta noche a las 9 de la noche por nuestra cadena Telemundo. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Vamos a seguir hablando nosotros con más de sus compañeros del elenco de esta nueva producción de Telemundo. Así que ya prontito viene María Elisa Camargo y viene Gabriel Porras. Así que no se lo pierdan en solo minutitos. Mientras tanto regresamos a los estudios.